¡Qué bien! ¡Qué tanto hay noticias! La operación está corriendo a toda su capacidad Con mi supervisión, estará todo listo para Pascua Bien, bien, ¿pero hay algún reporte de mi solecito? ¡Ah, sí! ¡Tengo un informe! El sol estará brillando, se despejará la neblina, la Pascua tendrá cielo ¡Claro, señor! ¡No ese sol! ¡Mi solecito! ¡Y vi! ¡No, ese sol! ¡Ah, sí! ¡Casi la luna! ¡El túnel transportador se usó para hacer un viaje imprevisto esta tarde, señor! ¿Qué? ¡Ahora sí! ¿Qué ha huido? ¡Ay, y nuestro tía hace mal trabajo! Eso es, digamos, imperdonable, ¿no? Pero, ¿por qué huyó sin avisar? Él no es así, Carlos ¡Qué va, no se precipite! ¡No se debe desheredarlo todavía! ¡Pero yo lo iba! ¡Un minuto! ¿Estás brincando? ¡Ay, de verdad! ¡No me di cuenta! ¡Es que me sale tan natural! ¡No lo sé, señor! Considerando su obvia discepción del asunto, no sería bueno pasar la batuta. No lo sé. ¿Alguien más? Mmm... Tendría que ser un hombre de su confianza. ¿Alguien que se sienta cómodo, dando órdenes? ¡Pil! ¡Sigue con esto! ¡Pero más o menos! ¡Ah, lo tengo! ¡Y déjame bailar! ¡No bailes! ¡Sí, déjame! ¡Ay, ya! ¡Carlos! ¿Quién es razón? ¡Tienes razón! ¡Convoca a las boinas rosas ahora! ¿Pero cómo dijo qué? ¡Hay que buscar a Gibi! ¡Las boinas rosas! ¡Ah! ¡Pero solo deben convocarse en una situación de extrema emergencia! ¡Esta es muy extrema, Carlos! ¡Las boinas rosas hallarán a Gibi! ¡Deben hacerlo! ¡No va a ignorarme por siempre, señor Corneo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No va a ignorarme por siempre! 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 Gracias.